Ahí está Edgar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Sergio? ¿Me escuchas? Perfectamente, hermanito. Gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana. Y bueno, para mí la mañana y para ti la tarde. ¿Cómo va todo? Sí. Pues bien, bien. Sí, aquí son las dos y media de la tarde. Exacto. Y nada, pues estamos aquí. Estoy acomodando ya un poco la cámara, que estoy llegando tarde. No te preocupes. Mira Edgar, nosotros tenemos siempre aquí en el programa, todas las semanas o intentamos hacerlo, entrevistas con gente, bueno, que ha partido del país y ha empezado un nuevo camino en otras naciones. En tu caso, pues estuve viendo que efectivamente ya tienes cinco años fuera de Venezuela. Pero has migrado varias veces. Es decir, te fuiste a Chile y ahora estás en España. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, a Chile emigré por la misma razón que emigramos la mayoría en un principio. Fue una decisión racional. Me fui allá porque, según mi presupuesto y según el análisis, bueno, ya lo dijiste, soy licenciado en ciencias políticas, hice un análisis del territorio latinoamericano hasta donde llegaba mi presupuesto y vi que el país que mejor acogida podría brindarme era Chile. Por su estabilidad económica, por su estabilidad política, que valga decir, como se perdió posteriormente. Pero era el país, ellos mismos lo decían, era un oasis dentro de Latinoamérica. Junto a Uruguay, pero Uruguay se veía lejano. La forma de obtener visas era muy complicado y en Chile estaba un poco más sencilla la cosa. Y por eso emigré para allá. Ya para venirme para España fueron razones educativas. Conseguí una beca para hacer un máster, una beca parcial, pero bueno, igual una beca al fin. Y me vine. Y luego conseguí otra beca total para hacer otro máster. Y bueno, aquí decidí quedarme. Ya después de tener dos años aquí, yo dije, bueno, no, me quedo en Madrid. Me encanta Madrid. Aunque ahora hace mucho calor, pero espectacular. Sí, ahora hace mucho calor y bueno, sabemos cómo es la cosa. Bueno, eso es, digamos, eventual, ¿no? David. Sí. Perdón, Edgar. Está hablando hace rato con David. Edgar. Sí. Además de todo esto, este proceso tuyo como tal migratorio, tú has venido desarrollando otras facetas en tu vida. De hecho, a través de tu cuenta en Instagram, bueno, manejas puntos de vista, de pesar. Y has escrito un libro llamado El Suicidio del Héroe. Sí. Además que, bueno, que tienes una manera de expresarte, pues, muy particular y que creo que llega a mucha gente. ¿El Suicidio del Héroe sale de dónde, Edgar? A ver, literalmente sale de un sueño. Generalmente las inspiraciones, uno no sabe de dónde viene. Cuando tú quieres hacer algo, de repente sale de donde uno menos lo espera. O sea, eso fue un sueño que hace más de 10 años más o menos lo tuve. Y yo pensaba que iba a ser una novela. Pero terminó siendo un ensayo sobre filosofía política. Sobre filosofía política, sí. Sí, sí, claro. Si ves el subtítulo del libro, que lo tengo acá, el subtítulo es Una semblanza del individuo moderno o El triunfo del capitalismo. Un análisis. Déjame mostrarlo aquí. Ah, bueno, ahí lo pueden ver. Lo puse para que lo puedan leer bien, porque normalmente se ve al revés. El Suicidio del Héroe. Sí, exacto. El Suicidio del Héroe. Exactamente. No, como te digo, salió de un sueño que yo pensaba que iba a terminar siendo una novela, pero bueno. Ahora resulta que es un análisis que hice sobre mi punto de vista de la situación moderna en la que vivimos generalmente en los países occidentales. Y por ello lo llamó El triunfo del capitalismo, por decirlo así. Es una crítica en realidad al capitalismo, pero como lo conversamos antes de hacer la entrevista, te decía que es una crítica que no parte del marxismo. Creo que ya es hora de abandonar esa cáscara vacía que es el marxismo, porque no es más que eso, y empezar a criticar dentro de la sociedad capitalista lo criticable, lo que hay que mejorar. Porque no creo que haya nadie que piense que el capitalismo es perfecto. Bueno, tal vez algunos ideólogos por allí, pero eso no significa que hay que cambiarlo por un modelo totalmente diferente. Incluso lo que hemos visto en países como el nuestro es un intento de esa cáscara vacía por seguir viva. Y resulta siendo un modelo híbrido, que lo llaman sui generis, porque no saben qué es lo que está pasando allí. ¿Cómo es que un gobierno se dice a sí mismo socialista, pero el país está dolarizado? ¿Cómo es que se aplican impuestos, el que más sufre es el pobre? En fin, entonces vemos estos híbridos locos que están, por ejemplo, en Latinoamérica están pasando mucho. Y no sabemos darle buena explicación. La izquierda está como una ramificación extraña en la que han entrado por terrenos que lo único que hacen es generar malestar. Ahora, te consulto. ¿La izquierda se ha convertido en más capitalista que la derecha? A ver, eso en buen sentido resumiría la forma en la que explico la izquierda dentro del libro. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. La izquierda latinoamericana se ha convertido en más capitalista que la derecha en Latinoamérica. La izquierda mundial. La izquierda mundial. O sea, el tema pasa es que el capitalismo como ideología trabaja solo desde hace 70, 80 años. El capitalismo no tiene enemigo ideológico, por decirlo así. Tiene enemigos políticos, que es otra cosa. Pero a nivel filosófico, la izquierda, desde Marx, podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol. En cambio, el capitalismo ha venido mutando. Ha mutado desde Marx Weber, que decía que el capitalismo venía de esta lógica protestante, de esta lógica ascética y todo eso. Eso quedó atrás. Ahora nadie tiene un capitalismo en ningún país del mundo donde todo el mundo esté esperando la satisfacción posteriormente. Al revés. Ahora la satisfacción es lo primero. Esa es una mutación del capitalismo. Una mutación filosófica, por decirlo así. Que se ve reflejada en la política, obviamente. Pero parte de la propia ideología. De allí que la izquierda lo que hace es tomar lo que el capitalismo saca. El capitalismo dentro de las sociedades capitalistas surge en movimientos. X, movimientos feministas, movimientos ecológicos, movimientos por los derechos de los negros, movimientos los que se te ocurran. Todos esos movimientos, ¿dónde nacen? En los capitalismos maduros, en los capitalismos avanzados. Los grandes movimientos feministas del siglo pasado no nacieron en la Unión Soviética. No. No nacieron en la India, no nacieron en Irán. Nacieron en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y son sociedades de capitalismo avanzado. Sociedades, digamos, que van a la vanguardia de la modernidad. Entonces, ese tipo de síntomas. Además, en estos casos, discúlpame Edgar, no será la influencia justamente de ese marxismo izquierda o movimientos progres, como también se les llaman hoy día, de tratar de penetrar en ese capitalismo para hacer cambiar y quizás la mentalidad de muchos de los que viven en esos países netamente capitalistas. En realidad no, porque ellos no crean nada. Es ahí donde te digo que el capitalismo trabaja solo desde hace 70, 80 años. Porque desde la izquierda no se crea nada. Se toman y se agrupan en sus discursos, se agrupan en sus narrativas. Eso es otra cosa. En los años 60, en los años 60 empezaron los ideólogos de izquierda a decir, bueno, la clase parece que no va a ser ninguna revolución. La clase política, que venía a ser la salvadora del mundo, resulta que se ha convertido en una burguesía, una pequeña burguesía. Entonces hay que empezar a buscar otro sujeto revolucionario. Y empezaron a encontrarlo en esas creaciones del capitalismo. Esto no lo invento yo, ojo, eso no es un invento mío. Eso ya, muchos ideólogos se han dado cuenta de eso, muchos teóricos, pensadores se han dado cuenta de esto. De que la izquierda no propone nada, reacciona. Lo que pasa es que esa reacción es potente. Entonces parece que crea cosas, pero no, lo que hace es ser reaccionaria. Y en esa reacción destruye. Destruye países, destruye vida, destruye sociedades enteras. Pero claro, esto es desde la perspectiva que la estoy planteando yo. No, no, y está bien. Pero al final uno siempre tiene o se genera estas interrogantes. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Qué es lo más conveniente para una sociedad, según tus estudios, Edda? Claro, y ahí tendríamos que salir, porque el tema con la izquierda queda a un lado en el libro. Al fin y al cabo yo estoy criticando al capitalismo. La izquierda simplemente es una forma de decir, ya esto no vale la pena seguir por este camino, analizándolo, porque es que de verdad no vamos para ningún lado por ahí. Dime, dime. Es que criticas el capitalismo, entonces puedes salir lado entonces tú de izquierdista, ¿no? Claro, porque vivimos en esa dicotomía. Vivimos en esa, o estoy de un lado o estoy de otro. No, no, no. Yo estoy del lado de, yo podría decir, soy el más liberal de las personas que puedan decirme que soy de izquierda, y soy el más de izquierda de las personas que me puedan decir que soy liberal. O sea, pero puedes salir en cada quien, o sea. Exactamente. O sea, uno puede ser a veces de una, con una tendencia a veces de otra, o puedes tener ambas. Claro, claro. Bueno, y Latinoamérica se ha aprovechado de eso también. Sí. En realidad sí, en realidad sí. Pero básicamente lo que te digo es que esta dicotomía a nivel político es buena. A nivel político. Pero no es eso a lo que yo me refiero, digamos, directamente en el libro. Porque a nivel político es fácil comunicarlo para las campañas. Vamos a poner un ejemplo fáctico. Milley, en Argentina, Javier Milley, que está creciendo como la espuma, que es un presidenciable. Él tiene un discurso muy simple, que es un discurso mercadeable, algo que la derecha no hacía. La derecha no mercadeaba su discurso. No entraba dentro de las lógicas mismas de la izquierda, que sí sabía mercadear su discurso. Ahora este hombre, la derecha, se está dando cuenta de esto, de que el discurso hay que moverlo, hay que llegar a la gente con discurso simple, y vemos estos síntomas en este personaje que es Javier Milley. Eso a nivel político. Pero a nivel filosófico, digamos, la cosa tiene otro terreno. Porque hay que buscar esos síntomas, los síntomas que estamos viendo en la sociedad, hacia dónde van, por decirlo así. Es por ahí donde iría el libro. Y este libro tiene algo de consulto, porque hablas de un ensayo, pero tiene algo de eso, de autobiográfico, de tu vida, de lo que has vivido durante estos últimos años, sobre todo con la experiencia de la migración, de vivir además de ser que un país tan estable económicamente, entre comillas, como lo es Chile, y ahora irte a España, con también tantos problemas económicos que hay actualmente en ese país. Sí, sí, obviamente. Todo lo que un escritor hace nunca está fuera de lo que le pasa en su vida. Siempre hay una motivación personal. Siempre hay una... Sí, eso. Lo que te motiva ya en las relaciones personales, lo que uno habla con su amigo, con su familia, eso te motiva. Esa es la motivación de todos. Y obviamente en mi carrera profesional, por decirlo así, ha influenciado mucho, ha influenciado mucho el hecho de emigrar, el hecho de estudiar aquí. Claro, claro. Es fundamental para mi vida. Yo creo que no hubiese escrito el libro. Aquí Mari te dice, yo quisiera que me explicaras como si tuvieras cinco años. Dice alguien aquí, Mari. La explicación me parece un poco científica para muchos de los seguidores a los que están viendo esto. ¿Cómo pudieras explicárselo? Y qué bueno, porque de pronto te puede ayudar a hacer un ejercicio a ti, Edgar. ¿Cómo pudieras explicarle esto a un niño? Bueno, explicar el tema del libro es bastante complicado, obviamente. Pero el punto del libro, la crítica al capitalismo que yo hago, no es una crítica económica. Olvidémonos del tema económico. Para mí ese no es el núcleo, no es el punto central, no es la parte más importante del capitalismo. El capitalismo tiene un núcleo, una cosa de donde surge todo, que es el punto principal, y es la libertad. La libertad, conforme fueron pasando los años luego de la Revolución Francesa, desde muchos años para acá, se fue convirtiendo en derechos. Derecho de expresión, derecho de prensa, son libertades. Libertad de prensa, libertad de voto, libertad de desenvolvimiento, libertad de movimiento. Esos son, digámoslo así, los ejemplos, las consecuencias de haber descubierto la libertad y de empezar a expandirla por el mundo. Esas son las consecuencias. Pero el tema con el capitalismo es que nunca se queda quieto. Es un niño inquieto. En la ideología del capitalismo es un niño inquieto, es hiperactivo. De allí que mucha gente dice, vivimos en una sociedad hiperactiva, con la velocidad. ¿Cómo es posible que sea la época en donde los jóvenes más consumen bebidas energéticas? Por poner un ejemplo, que hay estadísticas por todo el mundo donde los menores de 30 años son los que más consumen bebidas energéticas, siendo que son los que tienen más energía, ¿no? ¿Cómo es esa equivalencia, no? Y eso es precisamente esta obsesión por seguir avanzando, esa obsesión por el progreso. Esto es bastante complicado, como lo puede ver cualquiera, de explicar a nivel como micro, pero más o menos sería ese el ejemplo. Por ejemplo, el capitalismo es una ideología que es como un niño hiperactivo y que si no se le pone freno, deriva en cosas tan locas como gente que cree que la tierra es plana. Como gente que cree que puede inventarse su propia medicina, por poner un ejemplo. Y así sucesivamente. Porque la libertad te lleva a eso. La libertad te lleva a decir, yo puedo inventarme todo lo que yo quiera de mi vida. Y ahí es donde está el gran riesgo del capitalismo. Es ahí donde está la crítica, en realidad. Edgar, ¿es tu primer libro? Sí, claro. Sí, es tu primera experiencia editorial. ¿Sientes que has logrado, ya a nivel personal, no? ¿Has logrado el éxito en tu carrera? Bueno, éxito, tendríamos que definir qué es éxito. Aún no vivo de esto, por poner un ejemplo. Así que en ese sentido no soy exitoso. Claro, claro. Tendríamos que definir, pero a nivel personal yo sí siento que he avanzado mucho. He encontrado un resquicio para yo seguir con mi carrera, que es lo que me gusta hacer. A pesar de que ahora me estoy dedicando a un montón de cosas diferentes, porque obviamente soy inmigrante, tengo que trabajar, tengo que vivir, tengo que comer, tengo que enviar dinero a Venezuela, a mi familia. Claro, como todos. Entonces, exactamente, exactamente como todos. Pero sí que he encontrado ese resquicio, sí que he encontrado ese camino para yo seguir por allí. Incluso, bueno, posiblemente siga en la universidad este año estudiando un doctorado. Exactamente. O sea, que vas a seguir por tus estudios. Estás haciendo un doctorado o piensas hacer un doctorado en Ciencias Políticas, en el área que... Ya, en filosofía. Sí, sí. Y, por supuesto, interesante. Amigas, amigos, por cierto, para quienes no siguen a Edgar, búsquenlo, vean sus contenidos, que son más que interesantes, porque él ha hecho, además, varios, en varias ocasiones, contenidos sobre historia, que muchas veces la gente lo ve como algo tedioso, lo ve como algo que fastidio. Sin embargo, Edgar, pues, lo ha hecho interesante, hasta atractivo, pues, al público y, sobre todo, a las nuevas generaciones, que como que se les olvida. O a veces ni saben lo que han vivido otros sus antepasados para poder entender lo que viven hoy, ¿no? Claro. Sí, sí, los shots de historia, que los tengo un poco abandonados, pero es una cosa que me gusta mucho hacer. O sea, la historia antes de esto que nos pasó con el chavismo, que a veces se olvida mucho. Parece que la historia de Venezuela empezó en 1998 y no es así. No, claro que no. Uf, imagínate tú. Para nada. Edgar, ha sido un placer poder conversar contigo. Ya lo saben, el libro de Edgar está ya disponible, está en España en estos momentos. Sí, sí, sí. Y está disponible en Amazon, ya en Amazon Books, en la Casa del Libro aquí en España, en Apple Books. Está en todas las plataformas de venta de libros, por lo menos las más famosas. Ya. Mira, aquí te preguntan, ¿cómo lograr una beca en un programa de estudios fuera de Latinoamérica? En tu caso, por ejemplo. Bueno, en mi caso sí es sencillo. En la universidad, en la universidad que yo estudié, hay unas becas que solamente son para venezolanos. Ahora mismo no sé si todavía están, lo puedo averiguar y puedo hacer una publicación de ellos, pero la beca es para venezolanos solamente. Se llama Beca Venezuela. ¿Ah, sí? Sí, pero obviamente es en estudios políticos. Pero tienes que venir a España. No, no necesariamente, pero tienes que venirte. Claro. Claro, tienes que venirte para acá. Pero la beca es muy buena, es una beca completa, es una muy buena universidad. Oye, eso yo lo conozco, fíjate tú qué interesante. Bueno. Sí, sí, sí. La universidad, digamos, ha apoyado por esta tendencia de que hay muchos venezolanos afuera y muchos de los venezolanos que salimos tenemos esta vena política todavía viva. Y, bueno, esa universidad ha decidido apoyarnos. Yo lo conseguí de casualidad. Me salió la publicidad en Instagram. Qué tal, qué bueno. Oye, no, qué interesante. Mira, a veces uno no se da cuenta, Edgar, pero en varios países, incluso aquí en Estados Unidos, que la educación es muy costosa, hay becas que uno puede, por cualquier cosa y tú no lo sabes, ¿no? Que hay muchas becas que te pueden dar por ser migrante, o por vivir en tal lugar, o por ganar X cantidad de dinero. O sea, pero hay, pero existen y hay opciones. Sí, hay que hacer el trabajo de buscarla. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. ¿En qué universidad estás haciendo este programa? Universidad Francisco de Vitoria, se llama. Está en... Francisco de Vitoria. ¿En qué parte de España? En Madrid, aquí en Madrid. En Madrid, ok, ok. Sí, sí, sí. Lo que lo están preguntando por aquí, no hay límite de edad, me imagino, porque aquí preguntan... No, 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 para nada, para nada, es un máster, eso sí, es un máster. Es claro. Tienen que ya tener estudios de grado para acceder al máster. Pero imagínate, sería maravilloso, wow, él me quiere hacer un máster en España de mi carrera, aunque tenga la que tenga. No, eso es indiferente. Bueno, el máster tiene las dos modalidades, que son presenciales y online, pero la experiencia presencial es espectacular. El año que yo estuve no se pudo hacer mucho porque estaba el tema del COVID, pero generalmente se hacen viajes, se visita el Congreso de España, se hacen cosas muy interesantes dentro del máster, y como estamos becados, pues nosotros vamos todos sin ningún problema. Y es muy bueno, de verdad, es una experiencia espectacular. Qué bueno, me encanta, me encanta Edgar, gracias por este contacto, voy a dejarles por aquí el nuevo libro, se llama El Silencio del Héroe. El Suicidio, el Suicidio. El Suicidio del Héroe, disculpame. El Suicidio del Héroe de Edgar Camacho. Lo puedes buscar a través de, bueno, me imagino que tienes el link allí en tu cuenta. Sí, el link lo tengo en la biografía, pero ese es del libro físico. Tengo que poner el link del libro digital, o sea, por ejemplo, en Amazon. Eso es lo único que me faltó. Yo te digo una cosa, hermanito, no hay nada como un libro físico, ¿no? Sí, yo te lo digo por experiencia. Es verdad, es así, claro. Es la verdad. Es más cómodo, ni siquiera cómodo, yo no diría que es cómodo, es como, bueno, para tenerlo aquí, pero yo creo que lo leo más si lo tengo en físico, ¿no? Como también. Claro. No, hay una relación diferente. Gracias, Edgar. Igual. Y gracias a todos. Vale, gracias. Gracias. La universidad se llama, que lo vuelven a preguntar, no sé por qué. Francisco de Vitoria. Universidad Francisco de Vitoria. Ok. Vale, Edgar, gracias. Hasta luego. Chao.